Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chicos de nuevo a Wapesa Hoy veremos el capítulo 964, fin, no tengo ni puta idea Como sabéis estamos viendo la historia de Odin, con lo cual no puedo esperar más Para ver qué hará este hombre y qué locura se hará afuera porque está loco y me cae bien Pero quiero ver qué ocurre, así que amigos, let's go Esta vez lo he gozado, eh Let's go, vamos ahí Shinbei, guapísimo, ven ya, hostia, qué pesado Tampoco pienso mirar qué veremos hoy Pues ya no sé qué mirar, mi póster de Naruto y la verdad aquí a poco más Manana, 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 shizuru, tsukanigori, dreaming on Buenísima, hostia puta ya, oh joder Como todo hoy, no, no, como todos sabéis, no Shirohige, el hermano de Shirohige, ¿cómo que hermano? Bueno, como todos imagino que sabréis en el capítulo anterior El cual tenéis como siempre por aquí arriba Vimos como Oden quiso irse con Shirohige Se amarró ahí a una cadena Pero al final al oír los gritos de esta mujer Que será su esposa Porque es igual que Komorazaki Pues la soltó para ir a rescatarla Y aquí hemos llegado Oden, chavales, por una mujer Lo que haga falta, eh Al final ir a buscarlo, seguro Hostia, ahora me acabo de dar cuenta De que este hombre estuvo en Marineford Y lloró mucho por Shirohige, eh O sea que al final se quedó aquí en esta tripulación Porque me acuerdo de él, ahora, joder Ala, sobando Madre mía, pero cómo va a hacer el amor con eso Que la mata, por favor Ala, ya está, curao Tres días en el puto mar Agarrado a una cadena Una noche Ya está, como nuevo Magnífico Bueno, al final el subjetivo Lo ha logrado Por fin salí de Wano Qué bueno Efectivamente ¿Dónde coño estamos? Algo más exóquico Con lo que le ha costado salir Estás flipando, hija Estás flipando Ojo Los bandidos de antes O lo que sean Capitán Karma Ah, que son piratas Capitán Karma Qué cojones Seis brazos Ese es Hostia Oden-sama para ti, amigo A los dos ¿Huir, Oden? ¿De estos pringados? Ja, ja, ja Me descojono Nah Van a pillar rapidísimo Ojo, está aguantando, eh ¿Aún está débil o qué? Hombre, es que al fin y al cabo Ha pasado tres días Digo, vale Tampoco es un dios O sea ¿Y ahora qué? ¡Ojo! Ha venido Shirohide ¿Y eso? ¿Que ha venido a buscarlo? ¿O ha sido otra que ha traizado aquí? Ja Mi acolleja la ha pegado Ala, se acabó A dormir, cojones La pregunta es ¿Han venido a por Oden? Se hizo subordinado De Barablanca ¿Luchó? ¿Luchó en Marineford? ¿Luchó en Marineford? Pues ni me acuerdo de él, eh Efectivamente Hostia, que cómo lo ha pillado rápido el cabrón, eh Eres muy ingenuo Bien ¡Vámonos! ¡Olé! ¡Olé! Tendremos una gran aventura Más grande De lo que puedas imaginar ¡Olé! ¡Hermano mío! Lo considera su hermano Shiroki-chan ¡Ja, ja! Lo considera su hermano No su hijo, eh No su hijo Su hermano Cuidado con eso, eh ¡Oden! ¡Bienvenido! ¡Hostia! ¡Ja, ja, ja! Nada, este feliz Este, este Este ultra feliz ¿Qué hacen aquí? ¿Cuándo han entrado? ¿Qué cojones? ¿Cuándo han llegado? Sabíamos que acabarías viniendo Así que nos sentimos en ¡Hijos de puta! Voy a ir allá aquí, eh ¡Ja, ja! Mira si lo conocen Que lo sabían tú ¿Qué va a lanzarte? ¿Qué dices, hombre? ¿Qué dices? ¡Tío! ¡Nada, nada, 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 nada! ¡Ojo! Toki Quiero ir a Wano Mira que mona, tío Tampoco quiere hacerlo Hostia, pues entonces Si deja que se quede Una teoría mía Se va a tomar por culo Ole ahí, que bien tío Que feliz, que bonito todo Oden, ¿no crees que deberías Ducharte, amigo? Estaría de puta madre Por fin va a comenzar Y obviamente se va a enamorar De este puto jefe Porque me enamoro hasta yo Voy a ver el mundo entero Pero ahora mi pregunta es Si entró en el barco de Shirohige ¿Cómo, cuándo y por qué? Acabó con Roger Que de puta madre, ¿sabes? Pero guay ¿Sabes? Como un puto loco A luchar ¿A quién? ¿A quién ha pegado? ¿A otro pirata o qué? Acaba de hundir un barco pirata por la puta cara No la han saqueado Oden la has cagao, tío Te me caíste ¿Este es tu ídolo? El mío sí Cosas que no experimenté nunca antes Edificios que nunca antes visto Y voló Este mundo que no había visto Ojo Básicamente se pateó todo el mundo con ellos Es que a mí se le ocurre así vestido, tío Ni que fueras Luffy Se quema Un calor que no había experimentado Váyatela Está loco, tío Que alguien lo pare Que alguien pare a este hombre Animal Parece ese koala Ojo los gigantes Se parecen según qué cosas mucho a Luffy, eh Ojo ahí Si es que, tío Al final si lo gire, tío Es si lo gire Ideas Hostia tú ¿Qué tal tengo? 26 años Nací hace 800 años El hack de... Del tiempo, ¿no? Hasta eso es posible El mundo es enorme Puede pasar lo que sea El mundo consiste en cuatro mares Y un grupo de océanos Vaya mapa Nami estaría orgulloso de ti Oden No lo sabe Hostia Si realmente viene de hace 800 años Puede que venga de... Del pueblo de los D No creo, eh Pero yo ahí va Ahí lo suelto Lo siento Hombre, si con Oden no te diviertes No te divertirás con nadie, eh Porque estáis ahí enamoraditos Ojo el marco espiando Que... Y esa cara, tío No, no Calla, calla, calla Gracias, gracias Y así surgió el amor Adiós La marina ¿Desde cuándo Shirohige huye? Efectivamente Tu país todavía es libre Hace 28 años Segundo año Del viaje de Oden Segundo año, eh Ojo Ojo Momonosuke Ahí está O sea que Momonosuke nació En el barco de Shirohige, tú Joder Ojo ¿Hay recompensa de Oden? La pregunta es ¿Cómo esa bestia Ha introducido algo Dentro de eso? O sea, la mata La parte por la mitad Pero joder, tío No me esperaba que... Que hubiese nacido En el barco de Shirohige Aunque ahora si lo piensas Eh... Cuadra bastante bien Ojo Mientras tanto En Wano Ojo, el padre de Oden está mal Quiero que Oden Me suceda como Shogun Pero como no está Oden Necesito un sustituto Hasta que regrese Oden Si me pasa algo Será el hombre Al que Oden Cuidó como si fuera Su hermano Este es su hermano Una polla Como una olla Ay, ay, ay Aquí ya se lió Mentira, ves Yasuya ya sospechó Algo le hizo Algún hechizo o algo No sé Pero... O le engañó No lo sé Pero vaya manera más rata De conseguir el trono, tío Asignarás comandantes Oh Comandantes, eh Quiero que comandes La segunda división Lo sabía, tío Lo sabía Lo sabía, tío Lo sabía que Oden Fue el segundo Antes que Ace Buah, chaval Ese detalle De que Oden Fue el segundo Y luego Lo ocupase Ace Mira, eh Ojo Titch Es Titch Es Titch Ojo Qué sorpresa No esperaba verlo Ahora aquí pum De repente, ¿sabes? Marshall de Titch Ala, pues sube, amigo Vaya blanca La cagaste Aquí, aquí la cagaste, tío La cagaste Tenemos otro huérfano O sea que Titch Conoció a Oden también Comandante Nada Hasta luego Ojo El barco de Roger Shanks Ibagi Efectivamente Ojo Roger Un samurái De un paisaje Mira qué guapo, tú Espero poder verlo algún día Pirata importante Gol de Roger Gol Roger Dios Colega, hijos de puta Siempre lo dejan ahí en el punto, eh Bueno, hoy ha sido un capítulo bastante guay Hemos visto más de las aventuras de Oden Hemos conocido a la futura, uno A la ya madre de Momonosuke Y más adelante la de Komonosaki Y joder, qué bien, tío, qué bien Yo esto ya lo imaginaba Pero Oden fue el segundo comandante De Barba Blanca Antes que Ace Y eso a mí, tío, me llena el orgullo O sea, de verdad Full Increíble Y ahora, y ahora Debido a las locuras que hace Oden Incluso Gol de Roger Quiere conocerle O sea, que solamente el siguiente capítulo Podemos ver como Roger y Oden Se conocen Y eso puede estar Puede estar muy guay Así que Nada, a esperar una semana más Bueno chicos No olvidéis dejar ahí un me gusta Que me apoya un montonazo Suscríbete y activa la campanita Para no perderte ningún vídeo Y sígueme en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok Y en Twitch Y dentro de una horita Subiré mi reacción al trailer número 5 De Boku no Hero Academia El cual tenéis por aquí Si queréis podéis ir a verlo ahora mismo Y Oden Subiré mi reacción al trailer número 6